Hola que tal mi nombre es Caramelo y bienvenido a mi canal Aquí encontrarás todo lo relacionado con el gran mundo de Rainbow Six Siege Desde guías para como mejorar, gameplays, directos, retos y toda la última información que vaya saliendo Si te gusta Rainbow Six Siege, este es tu canal, por favor suscríbete Y obviamente comparte este trailer con todo el mundo que conozcas Y oye, tenga Rainbow Six Siege como su pasión, al igual que yo Sin mucho más que decir, comentar que tengo un canal secundario llamado El Caramelo Oscuro Que en este caso trata de variedad, toda la variedad que te puedes imaginar Así que nada, lo he dicho, un placer, un buen lazo y vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!